...de Último Minuto con nuestra compañera Thalía Galvez. Ella se encuentra en Villa María del Triunfo porque se ha producido este ataque contra una mototaxi. ¿En qué parte de Villa María del Triunfo y quiénes son las víctimas? ¿Qué información tenemos al respecto, Thalía? Adelante. La mototaxi se encontraba estacionada justo en este punto, frente a esta pollería, el huanuqueño. Todo sucedió en plena afluencia, con una gran afluencia de personas. ¿Qué sucedió exactamente? La moto se encontraba estacionada aquí. El señor quien manejaba el mototaxista, en este caso era un padre de familia, quien bajó para comprar su cena a esta pollería. Su esposa y sus dos menores hijos se encontraban dentro de la unidad esperándolo, cuando de pronto llegó un sujeto corriendo directo contra la mototaxi y disparó ocho veces contra la mujer y los dos niños. Afortunadamente, y Dios mío, gracias a Dios, felizmente no hubo víctimas mortales. Pero, obviamente, causó gran pánico con todas las personas que en el curso estaban transitando por este lugar. Tal como se muestra en las cámaras de seguridad, que también, bueno, lograron registrar el minuto a minuto del suceso. Habían dos sujetos quienes también se encontraban, dos mototaxistas que se encontraban cerca del lugar, corrieron despavoridos y se refugiaron dentro de uno de los locales que estaba muy cerca del lugar. Asimismo, dos peatones quienes se encontraban transitando aquí por la zona también empezaron a correr. Obviamente, eran ocho impactos de bala que aterraron a todas las personas quienes se encontraban cerca del lugar. Otro punto importante es que sucedió a las 9 y 39 de la noche. Y si pueden observar cerca del lugar, tal como ven, hay, digamos, acá hay una pollería, acá venden pollo bróster, sol al frente, también hay otra pollería. O sea, es un lugar más, obviamente, sí, exacto, había muchas personas en el lugar. Eso es lo que despertó gran pánico y lo raro de todo esto, la verdad, es que se desconoce. El sujeto literalmente llegó y fue directo contra la mototaxi. A estas alturas, sinceramente, se sospecha de que podría ser un tema de cobro de cucos, de amenazas, no se conoce muy bien hasta el momento. Incluso, si pueden ver las cámaras de seguridad, el sujeto lucía, si bien, una polera blanca y también se había cubierto el rostro. Pero, afortunadamente, las cámaras de seguridad pudieron grabar el momento. Fueron ocho impactos de bala que definitivamente aterraron a todas las personas quienes se encontraban en el lugar. Y era, obviamente, la noche también, donde la gente sale a comprar su comida, sale a conversar, a caminar. Y, afortunadamente, hasta el momento, bueno, no hubo una víctima mortal, ¿no? Pero, imagínense si otra vez hubiese sido la situación. Y otro punto importante también, compañeras, es de que solo un metro más adelante, apenas tres cuadras, está la comisaría. Hay una comisaría muy cerca del lugar, pero ni eso, en verdad, aterró al sujeto quien llegó corriendo. Repito, se desconocen hasta el momento las razones del hecho, pero esperemos que se pueda dar con este hombre, que podría incluso estar amenazando a este mototaxista, se podría hacer un cobro de cupos, amenazas, tantas razones, ¿no?, por las que podríamos, por las que pudo haber pasado esta balacera. Y, de hecho, esta avenida también es bastante transitada, avenida 26 de noviembre, aquí en Villa María del Triunfo. Imagínense si solo más personas hubiesen pasado. Fueron ocho impactos de bala, que, gracias a Dios, no terminó con la vida de esta persona, sino ahorita mismo estaríamos narrando una víctima mortal. Así es. Bien, Talía, te agradecemos mucho por la información. Imaginamos que la víctima ya ha colocado la denuncia respectiva en la comisaría y la policía tendrá que hacer su trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un ataque contra los mototaxistas en general, por un tema de cobro de cupos o es una extorsión directa contra la persona que estaba dentro de este vehículo? Vamos a estar atentos. Gracias.